Hola amigos, bienvenidos a este especial de Navidad de Esconacento, donde compartiremos un poco de la Navidad en Alemania, sus tradiciones y hermosísimos mercados navideños. La aventura comienza con un viaje de más o menos dos horas desde la ciudad de Stuttgart rumbo a la Selva Negra, donde descubriremos el mercado navideño de Ravennachtlucht, uno de los más bonitos y especiales de toda Alemania porque está en pleno bosque. Ya van a ver qué tan hermoso es. Ok amigos, aquí ya llegamos al lugar, y se ve todo muy bonito, pero se ve todo hermoso. Vamos a ver qué tal está este mercado, si es cierto que es el más bonito de toda Alemania. No es por nada amigos, pero huele delicioso. Aquí anda el Andrés, del chisme. Dieta ni restricciones a comer. Por fin, porque aquí este señor luego le gusta hacer sus dietas, su vida fit, pero hoy no es ese día. Ahora sí, que empiece la comedera. Yo fui por mi salchicha roja amigos, porque es lo que se me antojo comer hoy, pero mi marido está haciendo fila en el Flam Kuchen mientras me graba, y hay unas papitas que quedan también bastante buenas. Ahora estamos con el Glubay. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué estás comiendo, Andrés? Papitas. ¿Están buenas? Camí, ¿qué estás comiendo? Currywurst. ¿Juampa? Bradwurst. ¿Y tú? Pernil de cerdo. Creemos que es pernil de cerdo. No estamos tan seguros de eso. ¿Y tú, Danis? Flamkuchen. Flamkuchen. Pizza alemana, por llamarlo de alguna manera. Yo así le llamo. Y yo me eché una rotewurst. Muy buena. Miren, estos son Schumpf Noodles con sauerkraut. Es algo súper tradicional. O sea, sería el tocino de estos rumbos. Y la verdad es que está súper bueno también. Es algo muy tradicional de los mercados navideños. Y por supuesto, amigos, no podemos venir a un mercado navideño alemán sin probar nuestro delicioso Glubayn. Que es vino especiado caliente. Y está súper fuerte. Buenísimo. Y por supuesto, en el mercado navideño de Ravennashluk no podía faltar toda la decoración navideña a la venta. Esferas, artesanías, arbolitos. Todo tipo de cosas preciosas para decorar la casa durante las fiestas. Aquí tienen carnes frías, salchichas y cosas del estilo. Y no se puede venir a un mercado navideño sin llevarnos nuestras tacitas de Glubayn. Este es vino caliente especiado. Cami, como un hito malcón, está tomando chocolate. Con crema. Ambos están exquisitos. Y como dato curioso, les platicamos que normalmente te cobran un importe por la taza. En este caso es súper barato. Normalmente es de 3 euros. Aquí es de 1 euro. Y está súper normalizado. Y bien visto que no regresas la taza y que dejes el dinero y te la llevas de recuerdo. Están súper bonitas. Aquí pueden ver el puente especial este. Este es el puente, amigos. Que aparece en la tacita. Exactamente el mismo. Amigos, si algo ha disfrutado mi marido de la asignación de Alemania, la cerveza. Véanlo nomás. Pero el Glubayn no me gusta tanto a mí. Ajá. Y la asignación de Alemania en la cerveza. Entonces, cuando estamos bajo cero o cuando está frío, la cerveza se mantiene fría. Entonces, ahí les va el truco. ¿Cuál es el truco? Lo que hay que hacer. Pero paso número uno es comprar el Glubayn con la taza. Paso número dos, tirar el Glubayn. Ya que tiras el Glubayn, vamos a tomar una Rottaus Ice Zepfler. Ándale. Es lo especial para el congelamiento, para la fría. Si tiene mejor fría. Y vamos a tener que abrirla a la alemana porque no traemos destapador hasta que salga, compas. A ver. ¡Ande, güey! Esos son hombres, no payasos. Entonces, se hace lo siguiente. Se sirve la chela. Se pone el restante acá para que se mantenga fría. Y uno lo que hace es tomarla de lado y así no se le enfría a uno la mano tomando el bote. Ok. No se te enfría la mano porque estás usando la tacita. Estás usando la tacita, exactamente. Todo el mundo cree que estás tomando Glubayn, pero no es cierto. Estás mintiendo por convivir. Y en realidad, más con tu chela, la chela se mantiene fría porque estás aquí y las demás seguirán frías. Ve la bolsita. La bolsita está súper coqueta. No manches, está increíble. Schwarzwald. Selva Negra. Para más tips, Dani y un bajo, el helicón. ¡Ande, güey! Con comercial y todo, ¿qué tal el vato? Para tener la vista panorámica que estás viendo en pantalla, era necesario subir una colina cubierta no de nieve, sino de hielo, que se estaba convirtiendo en resbaladilla pública y fuente de carcajadas para los espectadores. Ok, aquí viene todo el mundo en la resbaladilla de hielo y el vato, vean al vato nada más, con cuánta destreza lo que es el hiking y trae unas botas con clavitos. Danis, no me dejes en vergüenza, te estoy presumiendo. ¡Guau! ¡Chingón! ¡Eso, mamón! ¿Lo logró? ¿Qué tal? Danis, ¿cómo te sientes? ¿Lo lograste? Te ganaste una chela dentro de una taza de blue wine. A ver. Salud. ¡Salud! ¡Hace mucho frío! ¡Nos estamos congelando! O sea, no puedo ni hablar. ¡Congelando! ¿Cuánto estamos con unos menos siete? ¿Menos cinco? Sí, yo creé. Tocó otro chocolate. Otro chocolate. Otro vinito caliente. Tenemos que mover de aquí por aquí está la fogata y la verdad es que está haciendo muchísimo frío. Pero vamos a... Menos siete, ¿no? Sí. De menos once, entonces imagínense. No nos queremos mover de aquí. De ahí no me quiero ir. Ya tan solo unos días de Navidad decidimos aprovechar la oportunidad para visitar el segundo mercado más hermoso de Alemania, que es el de Eslingen, un mercado medieval muy especial. Esto en compañía de nuestro amigo Panosh que es de Grecia. Ven, aquí hay comida y están vestidos como medievales. Y tienen este horno de leña aquí increíble. Todos los dependientes de las tienditas están vestidos a la medieval, digamos. Está súper cool esto. Está muy chido verlo así. La verdad. Muy, muy cool. Y hay mil cosas súper bonitas artesanales. Vean, amigos, esto parece que es como la carreta de los cachivaches. Está increíble. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora está bien! ¡Ahora está bien! ¡Ahora está bien! ¡Ahora está bien! ¡Hola! ¡Ahora está bien! ¡Ahora está bien! Eso significa que son castañas calientes, amigos. Amo las castañas con pasión y locura. Vamos a ver qué hay por acá. Eso es algo muy europeo. Las castañas en invierno en los mercaditos navideños son tan tradicionales como el Glühwein, prácticamente. La taberna medieval. Aquí pueden ver. ¿Lili? 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 ¡Oh! ¡Ya! ¡Lili! 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 Yo me pedí unas papitas al romero. Amigos, tengo que decir que mis papitas están súper buenas, pero lo que más me gustó fue que el plato aquí como lo están viendo es como de waffle. Como de oblea tipo cono para nieve o cono para helado. Entonces, es completamente biodegradable. Me encantó. Amigos, vean la roa de la fortuna medieval. ¡Por Dios! Tengo que decir, que la atmósfera es verdaderamente especial. Está muy increíble este mercado navideño. O sea, está súper, súper chido. Este y estaba grabando y volamos al romero. ¿Se tiene que decirla? O sea, Dios, Dios, ¡Lamengo, el mejor ¿se tiene? ¡Lamengo, ¡Lamengo! ¡Lamengo, no! No, ¡Lamengo, ¡Lamengo, esta vez cuando me pedí un Glühwein tradicional, me pedí un Heidelberg Wein y esta increíble supongo que porque tiene algo de Heidelberg, te amo, delicioso, Heidelberg son blueberries entonces supongo que algo de tener de eso está más dulce que el Glühwein normal El tarro de la chela está increíble, saludos, y lo mejor es que la chela se mantiene fría si porque es como de cerámica entonces está súper cool la verdad y ya con Glühwein en mano fuimos en busca de Noodle que son una especie de dumplings alemanes rellenos de diferentes ingredientes de los que yo no soy particularmente fan Panosh, ¿qué te pareció el Glühwein? el Glühwein ahora es majestuoso, está majestuoso está increíble, ¿verdad? yo no soy tan fan pero esta vez me sorprendió mucho, de verdad, gratamente sorprendido y mientras caminábamos en busca de Flammkuchen o como yo le llamo pizza alemana nos encontramos a estos caballeros templarios caminando por el lugar y además de Flammkuchen en esta tienda encontramos diferentes cosas bastante interesantes en este caso un boulash de venado que sí, en esa olla se ve bastante medieval que rico, que rica salchicha se la comió toda Lili acaba de engullir la salchicha como era de esperarse pero bueno, ella también disfruta del mercado navideño se está tragantando y después de tanta comedera nos dimos un tiempito para curiosear en las tiendas de artesanías acá pueden ver por ejemplo indumentaria medieval hasta arcos con flechas y la tienda de las especias de oriente, vean nada más que belleza y la tienda de las tiendas 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 amigos, repentinamente viajamos en el tiempo y ya estamos en la versión contemporánea del mercado navideño de Esslingen es muy hermoso también y aquí podemos ver que son estas representaciones en miniatura de la ciudad de Esslingen de diferentes edificios importantes en la ciudad que bellezas y por supuesto había que buscar algo dulce y que mejor que el tradicional, no precisamente alemán pero si rumano de Europa del Este chimney cake que es una especie de masa enrollada y cocinada a las brasas exquisito vean eso, vean eso, vean la mira que tal panos? asombros fenomenal fenomenal y como pueden ver la navidad alemana se trata de descubrir lugares nuevos en compañía de tus amigos comer comida deliciosa y pasar tiempo con la gente que más quieres Inés con acento les deseamos una muy feliz navidad y bendecido 2023 nos vemos muy pronto y 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